¿Qué tal Miguel Ángel? No, le apuntó, estamos en la plaza más hermosa de Chile, según la encuesta realizada acá en Vilcún. Estamos en la plaza de armas de Vilcún, precisamente. Nos trasladamos desde General López hasta la capital comunal, comuna que está en cuarentena desde el pasado 27 de febrero. Pronto a cumplir un mes, hasta hace un ratito, cuando las autoridades entregaron un nuevo reporte, no hay cambios, al menos, para esta comuna. Sigue en confinamiento, te muestro de inmediato imagen de nuestro colega Gabriel Burgos, para que usted vea cómo cumple acá la comuna su cuarentena. Nadie, al menos para este sector, esto es como para el sector sur de la plaza, pero si usted, esta es como la línea del Ecuador. Si usted mira desde la plaza hacia el norte, empieza a haber poco más de movimiento, asociado siempre a que están los servicios, está el comercio, también los cuarteles de bomberos y todo lo relacionado con elementos de primera necesidad que pueden funcionar bajo esta cuarentena. Los sauces avanzan, ¿no? A contar del lunes a fase 2, serían 3, ya las comunas que de a poco van avanzando en este paso a paso que nos sigue complicando. Mira, vamos a ver, a conversar con algunas de las personas que están acá, para que nos cuente si esto es harta o poca gente para una cuarentena acá en Vilcún. ¿Lo molesto, Javier? Un minuto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Nací y criado acá en Vilcún? Nací en Xerquenco, un pueblo más allá. Ya, ya, pero conoce acá la zona. Sí, sí. Oiga, esto lo que está mostrando aquí nuestro colega, ¿es harta o poca gente para una cuarentena acá en la comuna? No, para una cuarentena anda poquita gente, porque cuando es un día normal, sin cuarentena, anda mucha gente acá. Es que viene de los alrededores, viene mucha gente acá a comprar. Entonces, ¿están cumpliendo aquí? Claro, sí, están cumpliendo. Vienen niños al colegio, viene la gente a trabajar. Bueno, hay muchos negocios cerrados hoy en día. Y los que andamos, andamos con permiso. Claro que sí. Oiga, ¿y qué le parece todo este tema de las cuarentenas? ¿Cree que están funcionando, no? Yo pienso que debía ser un poco más riguroso. Bueno, ahora estamos en cuarentena, pero debiera ser más riguroso en el sentido de que hay gente que no tiene nada que hacer y sale. Entonces, en ese sentido, la gente que debe ponerse la mano en el corazón y decir, no, no voy a salir porque no tengo a qué salir. Las cuarentenas del año pasado eran bien duras, ¿eh? Sí, sí, cuando empezaron, sí. Sí, ahora están un poco más relajados y bueno, igual hay aquí en mi cuna a veces hay control. Hay controles más o menos bien buenos, pero ahora está medio relajado el control. Ahora usted vuelve a su casa, ¿no? Ahora vuelvo a su casa y estoy esperando a una persona que me vaya para la casa. Muy bien, pues, que le vaya muy bien. Igualmente que le vaya muy bien. Ya pues, ve, el caballero diciendo, al menos acá se está cumpliendo. Igual anda un poquitito de gente, vemos ahí gente que anda realizando algunas compras, otro realizando algunos trámites, el caballero ahí esperando a la persona para poder volver. Ah, Cherquenco me dijo. Cherquenco. De Cherquenco. Pero se ve al menos un comportamiento bastante ejemplar, por decirlo de alguna manera, en comparación a, bueno, siempre guardando las proporciones, ¿no? En cantidad de habitantes y todo, a lo que sucede cuando nosotros veníamos de camino hacia Vilcún, también en Cajón, vimos algo de movimiento. Insisto, siempre guardando el tema de las proporciones. Quizás la falta de lo que comentábamos hace algunos minutos atrás, la falta de la presencia policial en los carros, ¿no? Ahí en la ruta o en el centro de las localidades hace que la gente salga sin mayor problema. Miguel Ángel Carrillo. Bueno, y esto, Cristian, no solamente en la comuna de Vilcún, uno comienza a avanzar, a alejarse de la capital de la Araucanía, lo mismo pasa con Angol, y a medida que va adentrándose en comunas más apartadas, la vigilancia policial, la presencia de carabineros va bajando incluso de grado. En Temuco tenemos comisarías, tenemos prefecturas y también tenemos la zona, ¿verdad? Incluso dos zonas. Y cuando uno comienza a avanzar, con suerte encuentra una comisaría y después ya comienza con tenencia, la subtenencia, podemos llegar a los retenes y al final llegamos con dos carabineros que están ya ubicados en el límite. Claro, con dos carabineros recorriendo algunas calles. De hecho, acá estamos muy cerca de la tenencia de acá de Vilcún, que depende administrativamente de la tercera comisaría de Padre de las Casas. Al menos así sale afuera en el... no sé cómo se llama eso, ¿no? Pero cuando sale el nombre de... La placa. De la comisaría, qué unidad pertenece. La placa. La placa, dijo. Claro, usted bien lo dijo. Y es así, Cristian, ¿ah? Es así. Entonces, ¿cómo se puede entender que desde Padre de las Casas se pueda tener una mirada de seguridad al sector de Vilcún, por ejemplo, San Patricio y todos los alrededores, Cherquenco, la vía Primavera, se llama, que también están muy preocupados por allá. Sí, precisamente donde estuvimos ahí, ¿no? En el sector de la localidad de General López, de General López, bien digo, complicadísimos con el tema de seguridad. Imagínese, la gente de San Patricio está por ahora, bueno, es lo que es la información que tenemos, estaría sin un vehículo policial porque ese vehículo policial fue trasladado precisamente a Cajón para cubrir la necesidad de los vecinos. Recordemos que la semana pasada estuvimos ahí en Cajón y les contamos que carabineros fueron los últimos en llegar a un incendio que hubo ahí porque tuvieron que irse caminando. Entonces es una de las situaciones que obligó, ¿no? Así al menos lo entendemos, a carabineros a trasladar ese vehículo policial hasta allá hasta el sector de Cajón. Así es. Cristian, la verdad es que esperamos, hoy hubo respuesta, entiendo, en la tarde usted va a tener algún material más respecto de qué dice carabineros en cuanto a la denuncia que hacen los vecinos de Vilcún y también hemos, a través de las pantallas, invitado a carabineros, invitado al general, si es que él tiene la disposición a conversar con nosotros para responder a los vecinos que, a través de nuestro programa, han reclamado y lo siguen haciendo y no solo en Cajón, ya prácticamente la región está bastante complicada. Sí, imagínese lo que señalaban los vecinos, ahí no se me va a caer Gabriel, por favor, los vecinos que decían que habían denuncias falsas, es un tema igual delicado, ¿no? Al menos ellos esperan una respuesta, hubo un compromiso también por parte de las autoridades municipales a entregarnos una respuesta durante esta tarde, así que vamos a estar esperando aquella declaración para, durante esta jornada, ¿no? En el programa con Patricio Sandoval, entregarle todos los detalles, a ver qué nos dice también carabineros respecto a la situación de seguridad que se vive acá en la comuna de Vilcún, pero específicamente en los sectores de General López Cajón y también San Patricio. Cristian, gracias por ese contacto, buen retorno junto a Gabriel y Anita María, que anda en la conducción del móvil viajero, el trotamundo de UFRO Medios. La cámara viajera de UFRO Medios. Camarita viajera. Hasta cualquier momento, Cristian, gracias. Bien, Miguel Ángel, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.